Nieve, frío y hielo es lo que promete dejarnos la borrasca Filomena durante los próximos días en Aragón. Ha entrado por la provincia de Teruel, pero hasta el sábado se irá extendiendo por el resto de la comunidad. Recorremos las tres provincias para ver cómo se preparan y de qué forma afecta ya en Teruel, como decíamos, Lorena Hernández. En Teruel ha comenzado a nevar al mediodía y, como ven, continúa haciéndolo. A esta hora se acumulan unos 5 centímetros de nieve, un espesor que ya dificulta la circulación en la ciudad. Ya hemos visto a algunos conductores colocar las cadenas y algunas ruedas que patinaban. Además, se ha cortado al tráfico la vía perimetral y seis calles que cuentan con una fuerte pendiente. Si miramos a las carreteras de la provincia, son más de 20 las que cuentan con dificultades de circulación. La mayoría están en el sur y en el centro de la provincia. Además, mañana se cancelarán todas las rutas escolares. Son en total 113 y afectan a más de 2.300 escolares. Aquí en la capital de la comarca del campo de Cariñena, las previsiones es que la nieve llegue mañana, entre la tarde y la noche. Una nieve que nos apunta a nuestro compañero del tiempo, Eduardo Lolumbo, le viene muy bien a las vides de esta zona. Ahora mismo estamos a un grado bajo cero. La máxima aquí en Cariñena hoy ha sido de dos grados, la mínima de menos dos, con cuatro. Todos los municipios de la provincia se preparan para evitar afecciones de esta nieve, sobre todo en los cascos urbanos, y recomiendan a la población que estos días salga a la calle lo mínimo, solo lo imprescindible. También otras administraciones han activado protocolos especiales. Por ejemplo, decíamos el de los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que hoy ya han expandido más de 15 toneladas de sal por las carreteras de la provincia. Y también se han reforzado los equipos desde hoy y hasta el martes, todo con la intención de minimizar los efectos de la borrasca filomena. El temporal no ha llegado de forma oficial a la provincia ostense, pero ya se notan las bajas temperaturas. Aquí en Jaca, por ejemplo, esta madrugada se han llegado a rozar los menos nueve grados. El resto del día el termómetro no ha subido del menos uno. Es habitual que en las zonas pirenaicas haga frío, pero no que se dé esta situación de grados negativos durante todo el día. Y atención porque las temperaturas van a seguir bajando. A partir de la medianoche se activa el aviso naranja por bajas temperaturas en el Pirineo. Se podrán alcanzar los menos diez grados. En el resto de la provincia el aviso será amarillo, con temperaturas mínimas de menos cuatro. Y para el fin de semana más frío y además a este frío, a estas bajas temperaturas, se unirá la nieve. La nieve ya ha llegado a la provincia de Teruel. Un manto blanco cubre ya localidades como Cella. Allí la nieve ha sido bien recibida y no ha faltado ni los paseos ni las guerras de bolas. Lleva desde esta mañana ya, nevando bien. Hemos bajado un café y nos hemos encontrado ya que ya está la cosa, ya va para adelante ya. Si neva 20, 30, 40 centímetros, pues muy bien para la fuente. Muy bonito para los niños, los perricos, se lo pasan bien, pero la gente que tiene que coger el coche, mal porque esto se va a helar seguro. Entero el capital, la nieve ya ha empezado a dejar afecciones. Seis calles con fuertes pendientes junto con la vía perimetral se han cortado al tráfico. En los parques vemos otra cara, la de los que disfrutan con la nieve. ¡Es la nieve! ¡Qué es lo que te veo! Que me da mucha vida y casi me dais de moro. Que tenga que coger el coche igual es un día complicado. Pero yo lo estoy disfrutando como un niño ya que hacía años que no veía nevar. En las carreteras Filomena dejaba este aspecto en la autovía A23. En la red secundaria turolense, por el momento, más de 20 vías tienen circulación complicada. Filomena todavía no ha pasado por Huesca y Zaragoza. Cuando llegue a la localidad ostense de Jaca se encontrará con mucho frío. Esta mañana amanecían con 8 grados bajo cero y el mercurio no ha llegado a marcar en positivo en todo el día. La nieve de estos días ahora es hielo. Está cayendo, pero que no arranca ni el coche. En casa y debajo de las cobijas, debajo de las mantas. Aunque siempre hay quien desafía el frío. Pues nada, bien, pues dejarlo pasar y saldremos igual a la calle, ¿qué vamos a hacer? Yo como montañera encantada de que venga nieve para disfrutarla. Las previsiones apuntan a que Filomena avanzará por el sur de Aragón. Desde el puerto de Paniza ya se deja intuir y en Cariñena se preparan para un fin de semana duro. Ahora vengo de comprar un poco más y ya tengo para un mes, por lo menos. Tengo judías, tengo gasbantes, tengo de todo. Aquí todo está listo para que la nieve no impida los accesos a los servicios básicos. La brigada municipal hará un apoyo a pie para poder abrir los pasillos, aparte a la nieve de las aceras y poder acceder a los principales lugares de Cariñena, como pueden ser la farmacia, los bomberos, al centro de salud, por supuesto. La actividad no cesa tampoco estos días en lugares como este. El gobierno central cuenta con 147 de estas máquinas repartidas por toda la comunidad.